La verdad yo no sé si estoy en el futuro pero creo que voy adelantado en noticias dándoselas y puede que el día de hoy he llegado un poquito tarde ya que es fin de semana, quería descansar y ver un poquito de series pero aún así me ha traído literalmente noticias para mostrárselas a todos en este video. Quiero decirles de que van a cambiar muchas cosas la siguiente temporada, les traigo literalmente video del antes y después incluso nuevas skins que van a llegar para Call of Duty Mobile, lo único que te pido como buen suscriptor y como buen creador de contenido que quiero ser es de que le dejes un buen me gusta ya que gracias a esto voy a poder seguir trayéndote contenido todos los días, sin nada más que decirte comencemos con este video y esta intro ya terminó. Hey, no olvides que tengo un sexy patrocinador y me ayudan todos los días trayéndote nuevos videos, así que si puedes comprar en Suns Market lo que serían tus Coke Points estaría muy agradecido ya que me apoyas en cierta parte a que puedas seguir el día de hoy y todos los días aquí, ok. Como siguiente, vamos a hablar lo primero que te he dicho en este video. Y es de que la siguiente actualización de Call of Duty Mobile va a cambiarlo todo, no sé si en el título pongan lo cambia todo, se confirma o no lo sé. Simplemente quiero que veas esto de aquí, es el antes y después de todas las granadas, exactamente antes se veía un poquito más diferente, ahora lo han cambiado. Y también han confirmado nuevas cosas para Call of Duty Mobile que ya les vengo diciendo desde hace videos atrás. Díganme ustedes, ¿le notan un gran cambio? ¿Les gusta el cambio? En lo personal esta granada de lo que sería como la peste, pues yo le veo como más tomate, no sé si soy hidaltónico hoy en día. Pero incluso parece la legendaria, no sé, es un poquito diferente, todas las explosiones han cambiado totalmente. Bueno, así que sigamos con el video, espero que te haya gustado esta parte. Siguiente confirmación que tenemos el día de hoy, exactamente si no estoy mal, en Japón, China, no estoy exactamente al 100% que idioma sea este, pero sé que es Takataka, Asia. Hubo una conferencia donde empezaron a mostrar todo lo nuevo de la siguiente temporada de Call of Duty Mobile. Y entre esto confirmaron que viene Object Zombies. Object Zombies, para la gente que no lo conoce o no sabe de qué trata, pues es exactamente los zombies de Battle Royale donde debes reparar una máquina y te dan camuflajes de Eder. Para el que no sepa exactamente a qué me estoy refiriendo, pues no te preocupes mi amigo, porque hice un video acerca de este tema. Puedes verlo en el canal, es exactamente este que estás viendo aquí, o lo que sería esta otra miniatura que le he subido exactamente ahí. Entonces pues vamos, ya tenemos confirmado Object Zombies para la siguiente temporada de Call of Duty Mobile y sácate todos los camuflajes que tú quieras. Siguiente información totalmente rápida, tenemos confirmación de la Squish Blade X9, que casi nunca la nombro bien, no sé si la nombré bien ahorita. Pero se ve impresionante, muy hermosa. Les quiero decir y quiero pedirles unas disculpas, ya que decían que esta temporada iba a llegar y a la final metieron la Cry 6, pero después Call of Duty en redes sociales se disculpó. Es un poquito confuso todo esto, en las filtraciones a último momento pueden cambiar las cosas que están diciendo. Pero ahora ya confirmaron lo que sería en la versión china, si no estoy mal, que va a venir y también para la global. En pocas pues podemos esperar la X9 para la siguiente temporada, que es una de las armas más hermosas de todo el juego. Ok, siguiente. Quiero decirles de que ahorita estamos viendo a la CX-9, ¿vale? La CX-9, si no estoy mal, exactamente, sí, CX-9. Es la nueva arma de Call of Duty Mobile que va a llegar y les he venido trayendo videos y mostrándoles cómo se ve en Warzone, cómo se ve en lo que sería Call of Duty Mobile normalmente. Y ahora esta es su versión legendaria, ¿vale? No se ve nada mal, se ve genial. También tenemos nuevos personajes para Call of Duty Mobile, los cuales si me preguntas a mí, no creo que sean ninguno de los tres de pase de batalla. Más que el que está de blanco, creo que sí podría tener una pinta de pase de batalla. Pero vámonos a la realidad y es de que son tres personajes los cuales una de ellas lleva, bueno, dos de ellos llevan armas que parecen legendarias, ¿vale? La una es la CX-9, el otro es un sniper que podría llamarlo un Arctic, tal vez. No estoy al 100% seguro. Y por último tenemos un soldado con una RPD, que si no estoy mal, es una ligera, ¿vale? Creo que es una RPD. Y pues más parece un personaje de pase de batalla que últimamente los personajes de pase de batalla, no sé qué tiene Call of Duty, pero como que le está rompiendo y da buenos personajes. No da basura como daba en otras temporadas. Antes del capítulo 3 daba pura porquería en el capítulo 2, capítulo 1 tal vez se salva, pero este capítulo 3 ha sido de los mejores y más exquisitos. Estoy seguro de que de momento me estarás preguntando, seguramente quieres información de la caja Kurohana. Y les quiero decirte que exactamente ya muchos cumplen los requisitos para poder obtenerla, pero hasta el momento que estoy subiendo este video no hay información de cuál vaya a ser la nueva arma legendaria gratuita que van a tener todos ustedes. Pero de igual manera te quiero pedir e invitar de que estés muy atento al canal, puesto que ahorita se están filtrando, están saliendo mucha información de las nuevas temporadas. Y si es que hay algo al respecto, podría ser liberado esta semana, como la siguiente, o de aquí esperar hasta la siguiente temporada. Que mismo, si es que ya han metido algo, o tal vez toca esperar hasta el último mes de este año, que puede ser diciembre, o lo que podría ser en noviembre. Así que estate pendiente al 100%, termina esa caja Kurohana, porque muchos me preguntan, Dimitri, ¿cuándo la van a dar totalmente gratis? Pues te quiero decirte que, espera, cae alguien, ahí está, pues solamente que esperes, el tiempo nos mostrará, pero simplemente completa tu caja Kurohana al 100% para que la tengas. Ojalá no sea un evento de chef, de mierda, por así decirlo, que joda todo. O simplemente una arma legendaria para 3.000 personas, sería una cagada, como lo hicieron con la ruleta gratis de Cockpoints. Ojalá, de verdad, espero que no sea así, no me decepciona eso. De momento, ya te he mostrado todo lo nuevo para la siguiente temporada. A lo largo de esta semana puede que salgan nuevas filtraciones, nuevas skins totalmente gratuitas. Y voy a estar preparando el video de las 10 skins totalmente gratis para la siguiente temporada, ya desde ahorita. Estos videos me demoran una semana, muchos días, filtraciones que van acumulándose. Y a la final puedo darles un resultado una semana antes de que empiece la temporada, para que veas cuáles son las skins que te pueden llegar totalmente gratis. Por cierto, hablando de skins totalmente gratis, te quiero decir de que aún sigue funcionando el video de las 10 skins gratis de Call of Duty Mobile de esta temporada actual. Puedes ir, revisarlo y ver si tienes todas las skins o te falta alguna. No olvides dejar ese wey me gusta, ya que me apoyas bastante a seguir subiendo contenido como este todos los días. Y ahora sí, no olvides también comentar aquí abajo qué te parecen los cambios grandes que va a hacer Call of Duty en esta nueva temporada de Call of Duty Mobile. Me despido, nos vemos hasta un próximo video. Yo soy Dimitri y espero que te haya gustado todo.